qué onda amigos bienvenidos a mi canal antonio sazueta pues bien en esta ocasión vamos a ir a dar un recorrido en catamarán vamos a ir a ver los lobos marinos y vamos a ir a la isla de la piedra por supuesto traigo a unos invitados de lujo aquí les voy a preguntar el nombre para que se presenten con ustedes por supuesto por acá víctor gonzález víctor gonzález y viene de dónde mexical desde mexical y por acá maría guadalupe de mexical igual de mexicanos excelente por acá no quería hablar pero bueno ya ya baila en la pollo también de mexical y también juana alvarado juana y por acá será hernández de mexical igual todos de mexicali vienen a pasar puro cachanilla eso lo bueno pues bueno va comenzando aquí le voy a sacar unas tomas y por supuesto vamos a ir hablando un poco más sobre todo lo del paseo todo lo que vamos a vivir de más le vamos a compartir algunas tomas esto va comenzando así que quédense hasta el final que se va a poner bueno acompáñennos ah 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 muy bien pues ya vamos pasando acá por la parte del faro amigos ahora y de hecho por ahí pasamos por la cueva del pirata y por la cueva del diablo que opinan del mar o de eso es un día para la subida para la próxima lo voy a dejar pasar hasta el mirador de cristal allá arriba de 157 metros hasta arriba amigos muy muy bien ahorita vamos a los islotes a ver si encontramos los marinos vamos hacia aquel lado así que esto va comenzando se va a poner bueno a ver si nos toca ver delfines porque esta temporada de fina ya saben parte del paseo en el puesto de sol los traen a conocer toda esta parte este paseo y al ratito vamos también a la de la piedra un restaurante a comer algo y a ver si jalamos la banda vamos a ver que sale bueno esto va comenzando 1 bien pues estos chavalones desde donde vienen de parra al chihuahua viejo al chihuahua a pasarla chido como se la pasa a gusto al chingazo agarra la fiesta no es que no y aquí entra el pequeño mira a que vea los lobos marinos o que dire dile háblale bueno 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 bien pues ya vamos acá todos listos todos preparados acá por acá también es amigos aquí esta cueva que tenemos acá en la cueva de la garganta vean toda la gente anda bien motivada por supuesto viendo todo lo que lleva todo lo que tiene este recorrido todo lo que tiene el mazatlán para ofrecernos por supuesto sé que en todos ahí las fotitos tienen que quedar las fotitos perfectas y luego amigos a lo mejor se preguntan por qué son blancas esas piedras es por todas las heces de las aves todas la poco de las aves pero bueno vamos a continuar y bien amigos pues llegamos a la islita o el islote o la piedra en la cual se ponen los lobos marinos como vean nos tocó la suerte de que hay dos lobos marinos obviamente aquí en el vídeo probablemente no alcancen a ver tan de cerca o no se distingan tanto a como se distinguen aquí en persona pero pues aparte de la vista que tenemos de la bahía de mazatlán es algo totalmente increíble que vanita lo vanita y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!